¡Dale, Matarile! Se disfrutan y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Como el deseo convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso y me la paso Y me la paso deseándote Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado yo que sé Lo cierto es que te huyo Y sabes que es en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Hora tras hora Día tras día Hora tras hora Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido Los esquemas Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De arriba a abajo De abajo a arriba De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Sí, 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 sí Quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo es enriujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel, quiero venerme tu vida Y ahora solo pienso en conocerte, ahora quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel, quiero venerme tu vida Bébete poco a poco porque quiero sabotearte, hace embriagar mi vida y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel, quiero venerme tu vida No quemas, no es fuego, es fuego, deseo, yo quiero Tenerte, amarte, besarte, deja correr mis labios lentamente por tu cuerpo Deja correr mis manos sutilmente sin recelo Castigaré mi vientre cabalgando en el deseo Suspirarás tan fuerte reflejando que has llegado A disfrutar la entrega de tu cuerpo Yo, dime si quisiera, dijeras, acepto hacerlo Yo quiero tenerte, amarte, besarte Deja correr mis labios lentamente por tu cuerpo Deja correr mis manos sutilmente sin recelo Castigaré mi vientre cabalgando en el deseo Estirarás tan fuerte reflejando que has llegado A disfrutar la entrega de tu cuerpo Quisiera, dijeras, acepto hacerlo que quieras conmigo Si me dijeras que sí, que sí Recorrería tu cuerpo con ternura apasionada Quisiera, dijeras, acepto hacerlo que quieras conmigo Respiraré el aroma que cada rincón de tu cuerpo produce Quisiera, dijeras, acepto hacerlo que quieras conmigo Desgarraré tu barrera de temor con besos lentos y profundos Quisiera, dijeras, acepto hacerlo que quieras conmigo Dices, que vives como en una celda bien domada Que junto a él, tus fantasías son puntadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir, vi a un deseo que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú, pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después que azoto cada porro de tu piel Porque con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir, vi a un deseo que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú Pero tú, pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Ya tú te azoto cada porro de tu piel Vienes con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Quiero mirarte a los ojos Y perderme dentro de mí Descubrir todo tu cuerpo Y sentirte junto a mí Quiero besar tu locura A despacio de tu piel Rebollarme en tus caricias Y perderme por tu ser Hacer muy nuestra esta noche Quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo Beber de tu boca Y así Hacerte el amor Hasta volverte loca Quiero sentir tu pecho sobre mí Acomiándome del frío Sin temores Sin dudas Y nada Quiero meterme Muy dentro de tu piel Llenarte de placer Y hacerte sentir Como nadie te ha hecho Sentir mujer Es que te quiero tanto y tanto Quiero olvidarme del tiempo Olvidarme del ayer Pensar solo en el presente Que me tiene aquí a tus pies Quiero invadir por completo Esa magia que hay en ti Buscar entre tu alma Lo que sientes tú por mí Hacer muy nuestra esta noche Quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo Beber de tu boca Y así Hacerte el amor Hasta volverte loca Quiero sentir tu pecho sobre el mío Acomiándome del frío Sin temores Sin temores Sin dudas Sin nada Quiero meterme Muy dentro de tu piel Llenarte de placer Y hacerte sentir Como nadie te ha hecho Sentir mujer Dale, 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 matarile Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina Hasta la golondrina Amigo Presagiando el final Que triste luce todo Sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que te saboreara mi dolor Señor, no fino, compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir La, 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 la La, 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 la Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Dale, 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 dale Dale, dale, dale Que triste Ya que sigo pensando en ti Que triste Solo por ti Todos dicen que soy el triste Estoy sufriendo desde que te fuiste Que triste Todos dicen que soy el triste Yo conservo el amor que me diste Matarune, milen, milen, milen Si te dicen que yo me estoy cobrando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegan que vivo En fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me amparar Pero de esta enfermedad Ay, mira mamacita Yo me voy a curar Amargura, señores Que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad DJ Paul Más nada Más nada Más nada Más nada Más nada Queda apenas tiempo Para una copa, un beso El cuarto está desecho Y ella está por llegar Tarde vuelve a casa También allí tú faltas Recuerda que mañana Nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Tomados de la mano Amarnos diferente De nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas Espero tú no llegas Toda mi impaciencia Te veo llegar Como cada viernes A la luz de la gente Tomados de la mano Tomados de la mano Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá En silencio Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestra intimidad Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía El que buscamos Intentar Amar nuestros cuerpos Dejar nuevas huellas Nadie sabrá Que tú eres mía Y así Nos brindamos Como amantes De verdad Nadie sabrá Que tú eres mía Por eso Aseguramos El encuentro En la intimidad Nadie sabrá Que tú eres mía Llenamos el vacío Y otros nos llenan De felicidad Cierta la semana Que tú eres mía No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos Que ha sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez Te ha sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y tú no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Si vives para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez DJ Paul Mezclando con clase Sin copias Sin limitaciones Cada vez Otra vez Has de volver Pues quiero amarte Por siempre No te quiero perder Cada vez Otra vez Has de volver Si te dieron Tanto cariño A un lado Deber Cada vez Otra vez Has de volver La fuente De nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Dale De Matarile Perdóname No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Perdóname Que tú podías Si querías Vivir Sin tu amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después Después fue tarde No podía Ya volver A zarar Y te quería Cada día Más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre Lo perdí Tú con él A recuerdo romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté No, no sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No, no, no te has que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo Y el acto Tú estabas embriagada De falso querer Sí, sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos Tu cuerpo que tanto goce Me fallaste Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me deslo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Si, si, abandono tus besos Tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te temo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica Que desilusión y que mal sabor has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer En verdad, abusaste de mis sentimientos Me fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No vengas pidiendo disculpas, te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Lárgate, me molesten las mentiras Y fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Me denuncio al calor que está en mis sentimientos Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste, muchacha Pero que mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perdera Me fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste ¿Y de qué manera?